Sé que vienen de distintos sitios o viven entre nosotros, pero son de distintas nacionalidades. Bueno, espero que sea así porque me viene muy bien decir esto para presentar la película. Parte de la vocación de toda la historia de Nena... ¿Cómo es Nena? Díselo a Diego, ¿dónde está Diego? Saludame, saludame a Diego. Saludame, no, eso lo dices tú, saludame. Saludame a Diego. Bueno, pues ya verán por qué saludame. Bueno, yo quería decirles que estamos acá para presentarles la película, porque... Porque se ríen, y yo quiero ser argentino. No me da miedo. Van a pasar un buen rato, van a ver una estupenda película. Bueno, lo voy a decir porque lo estábamos comentando ahí. Es una película de mujeres, Andrea, Sofía. Es una película de mujeres, porque eso es una que está de mujeres. Es un gineceo, y porque la guionista es una mujer, porque la productora es una mujer, porque además es tu madre, porque... Claro, ¿cómo se le dice que no es una madre? Porque la directora, que es Andrea... Andrea Herrera, Catalá, que la tenemos entre nosotros. Andrea Herrera, Catalá, que la tenemos entre nosotros. Andrea Herrera, Guerrera, que la tenemos entre nosotros. Junto Sofía, Berto Lotto. Bueno, pues son mujeres. El director de fotografía es un hombre, pero yo supongo que la que tenían se puso enferma. Pero es el único de, créanme, del equipo técnico de Atlántico, casi, ¿no? Casi. Eso marca también la película. Y yo no voy a decir tampoco mucho más, la película es venezolana, pero en realidad es argentina. Bueno, también chilena.